El fenómeno cromático El fenómeno cromático El fenómeno cromático El fenómeno cromático Ponerse rojo Estar azul de frío Ponerse verde Che negro O el colorado Para nombrar personas Los marrones, azules y verdes Por el papel moneda que salieron recientemente de titulación Etcétera Es ya la referencia que hacemos Permanentemente a los cromáticos Una misma forma con diferente color Con notas significaciones diferentes Que hasta pueden llegar a ejercer Influencias opuestas en el que Las perciban Déjenme atención a esto y aplíquenlo A cosas Porque está muy bien Ha sido una naranja de color verde Que es el yasato Una de color anaranjado rojillo Es elegida sin duda Y una de color naranja Marilento Nos detendrá duplicativamente Haciéndonos tomar referencias de otros indicadores Como la textura O el grado de gruesa de la misma Como referentes de su variedad Es decir, las tres son naranjas Y el color Modifica Nuestra reacción Eso, por supuesto Aplíquenlo ustedes A la posibilidad De, en una circunstancia Aplicar Distintos colores Entonces, ¿qué es lo que buscamos? ¿Y cómo esperamos la reacción? ¿Qué ha hecho que nosotros finalmente elegimos? Entonces, como referencia de su variedad vegetal Y por lo tanto, para determinar si es apetecible o no De la misma manera El color aplicado en componentes De forma abstracta o en objetos de diseño Tendrán distintas influencias significantes Y psicofisiológicas Según el tono sin La extensión del área Según la apariencia formal El valor lumínico Y las mismas características mencionadas Que constituyen el contexto Donde está inserto el color analizado Estas influencias Podrán lucidar desde una leve significación I, U, O, estímulo Perdón Que desde una leve significación I, O, estímulo Activo o depresivo Hasta una no controlable influencia de alteración fisiológica Las pautas surgidas de las reacciones De los individuos ante estas influencias Contribuyen a determinar lineamientos En cuanto a promover connotaciones en el campo simbólico Expresivo de la imagen estática Y a la selección del color En el campo del diseño O sea, acá no se trata simplemente De poner color en lo que están haciendo Sino de lograr con el color La reacción emotiva Primero hay que plantearse la idea De que estamos buscando una reacción emotiva en el vector Y entonces es por eso que elegimos color Para provocarlo Bueno, por lo tanto tenemos que tener conciencia de uso La influencia del color en el espectador Es categórica Produce sensaciones de excitación Gozo Alegría O de tristeza Aplastamiento O depresión Las reacciones personales En cuanto a la gradación de las mismas Hacen en general posible comprobar Que los colores de claridad intensa Los cálidos Y los saturados Producen excitación A nivel neurovegetativo La luz coloreada Acrecienta el poder muscular E intensifica la circulación sanguínea Y los apetitos sensoriales Según una secuencia descendente Que comienza con el rojo magenta Pasando por el rellón naranja Amarillo verde Y haciéndose Mínimo Con el azul Y el azul Y el azul Todas esas cosas Han sido comprobadas Y siguen siendo Estudiadas En casos Por ejemplo De pintar En una cárcel La celda De un color determinado Rosa Rojo Celeste Y se logra De esa manera Variar la agresividad De quien está dentro de eso Inclusive Alguna vez Me han mencionado Por ejemplo Que acostarse Y cubrirse Con una roja La roja Que yo tengo En el paréntesis Y me gusta mucho De alguna manera Queda el descanso A mi no me sucedió Porque el rojo Es excitante Pero es cierto Que cuando por ejemplo Estamos decidiendo El color de la habitación En el que tenemos que Que lamentablemente Medicamos bien ¿Qué pasa en el invierno? ¿Qué pasa en el verano? Evidentemente En el verano Una habitación Ficlada Con los dos de Va a hacernos sentir Mucho más acalorado Aunque Que algo Que tenga De por sí Un color frío Por ejemplo En el caso del blanco Hace soportando A lo mejor El calor Eso es evidente Y no me estoy Refiriendo Acá Que no esté Expuesta A los ratos del sol Porque la mujer blanca Rechaza Los ratos del sol Sino En el interior En diferentes culturas El rojo Suele ser asociado A un sentimiento De violencia Y pasión Es el color De guerra De la mayoría De las tribus El azul Dugiere por lo general Presencia mística Paz Y tranquilidad Así como el amarillo Esplendor Herida Y el violeta Tristeza Y amargura Lo leo otra vez Eso Al respecto Tandinsky Que pensaba Que el rojo Es un color De enorme Genesía De intensidad Que arde En sí mismo Que el amarillo Es capaz De representar De la locura Violenta Y curiosa El azul Significa reposo Y silencio Y el verde Es la completa Quietud Goethe Por su parte Afirmaba Que hay colores Activos Amarillo Rojo Naranja Y pasivos Y pasivos Azul Violeta Verde Para este autor El rojo Expresa dignidad Y seriedad El amarillo El amarillo Esto es notable Esto es notable Si nosotros Podemos crear La sensación De un sentimiento De actividad Entre dos personajes Precisamente Haciendo que Harmonicen Los colores Que le pusimos En ellos Si eso no sucede Es como que estamos Estamos evitando Dando un significado Al color O estamos Más que evitando Estamos perdiendo Esa posibilidad De significado Que viene el color Con relación A su cuadro Café Nocturno Van Gogh decía Lo que busco Es expresar Con el rojo Y el verde La espantosa Pasión De los hombres Ustedes recuerdan El cuadro Café Nocturno El día En el medio ¿Cómo no miran Esas cosas? Hay que mirar Mucho A los pintores No se puede Estar en el color Y no mirar Prácticamente A quienes Manecan los colores No se puede No mirar Un maldisco Por ejemplo Que llegó a ser Un maestro Absoluto Del color Realmente Y lo mismo Pasa en el caso Dragó Y Candid Y Un mundo lleno Entonces Con relación Al cuadro Café Nocturno Decía Lo que busco Es expresar Con el rojo Y el verde La espantosa Pasión De los hombres Trato de expresar Que el café Es un lugar Donde uno Puede enloquecer Y hasta cometer Un crimen Lo entendía A través de la posición De un rosa tierno Del color rojo Sangriento Y sombrío Del vino Y a través De un verde dulce Y verde Veronés Que también Contrasta Con un verde Mariciento Y un chulo verde Y a su lado Todo ello Todo ello expresa La atmósfera De un ambiente De su mundo Un pálido Sufrimiento Las tinieblas Que tienen Poder Sobre los dormidos Gauvin Gauvin Cuando se viene Para los sucales Sino por los efectos Musicales Que parten de De su naturaleza peculiar De su fuerza interior Misteriosa Inimputable Maric Señalaba Que los colores De oscuros Tienen la fuerza De hablar A los sentimientos Al que los contenga Un azul Por ejemplo Subrayado Por un color Complementario Actúa Sobre el sentimiento Como un enérgico Golpe de goma Otro tanto Ocurre con el verde Y el rojo Y el artista De ser capaz De hacerlo resonar Tal Como los necesites Matiz Valde Y el artista Fable Organiza Las funciones Del color En cuanto a la Comunicación visual En cinco modos De empleo Es decir Para Uno Promover Fuertes impactos Dos Crear ilusiones Ópticas Tres Mejorar La legibilidad Cuatro Identificar La categoría Del producto Cinco Determinar Sugerencias Basado En el criterio Del mensaje De los tres Contrastes Y la Asociación Significante Del color Un Devo Un Devo Un Devo Un Devo Devo Un ¡Gracias!